Él sabe que tenemos buena relación porque, por supuesto, pues que es un amigo de nosotros, desde antes de ser el alcalde de Guachené, por ahí un día yo estaba, venía de Pasto, estaba en la sub-19, sub-20 del Deportivo Pasto, y él en ese entonces vivía en Santander, y nosotros, yo venía con un compañero de Pasto, con las maletas, veníamos así cargados, no teníamos para dónde ir, estábamos llamando a mi papá, pero mi papá en ese momento estaba acá en Guachené y le quedaba muy lejos para ir, entonces él estaba buscando por todas las maneras de irnos a recoger y nosotros esperábamos una, dos, tres, cuatro horas, ya estábamos desesperados ahí con Víctor Mejía, Pechuga, que ahora está en Venezuela, y bueno, ahí es donde apareció el alcalde, Tino, claro, y dijo, no papi, tranquilo, vengan para acá para mi casa, nos brindó desayunito, entonces ahí se, como que se entabló esa relación porque sin conocernos, hizo eso por nosotros y nos trajo acá al pueblo y nosotros motivados que veníamos, pues, a pasar las vacaciones y eso fue emocionante y desde ahí como que venimos con esa relación bacana y por ahí de vez en cuando, pues, nos hablamos, nos llamamos y tenemos buena relación y queremos ayudar, así que por el momento está todo ok, todo bien, esperemos que ya se comprometió aquí delante de ustedes, si no, pues, yo les digo para que por ahí le digan y, no, yo creo que todo va a salir bien y vamos a crecer mucho con el alcalde porque prácticamente está siempre reunido con mi papá y eso es importante para nosotros como para el pueblo porque estamos de la misma mano.